La calma que se venía presentando en la Comuna 5 de Medellín-Castilla fue interrumpida por dos personas que llegaron en una motocicleta hasta la cancha Maracaná, donde dispararon indiscriminadamente contra todas las personas que se encontraron allí en la noche del jueves. En este hecho, cinco personas murieron y seis más resultaron heridas. Uno de los testigos relata lo sucedido. El primer mandatario de la ciudad hizo presencia en el lugar inmediatamente sucedieron los hechos para atender de manera directa la masacre que hoy enluta la ciudad. Por eso estamos aquí con la policía, con todos los organismos de seguridad, con el secretario de seguridad para avanzar en la investigación y en la reacción lo más inmediata y fuerte posible frente a este hecho para evitar que de alguna manera se convierta en una escalada que afecte esa calma y esa tranquilidad que se venía aclimatando aquí. Autoridades policiales manifiestan que este sector en el último mes había tenido una reducción del 53% en la tasa de homicidios. El comandante operativo de la Policía Metropolitana asegura que podría tratarse de una reña entre bandas del sector como los bananeros y los cachorros. Una de las tantas hipótesis que tenemos es que podría existir una disputa que puede ser interna o diferentes grupos delincuenciales que todavía permanecen en el sector. La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá lamenta lo sucedido y manifiesta que este sábado 28 de julio comunidad, líderes barriales y autoridades gubernamentales realizarán eventos culturales para rechazar estos hechos delictivos. Los cuales dijimos que esto no se quede en la impunidad, que haya investigación, es grave esta situación y mañana vamos a estar en la jornada de vida equidad, nos vamos a volcar todos, a protestar por la violencia, a rechazar estos hechos y a sigirle a los actores armados que respete nuestra comuna y la ciudad. Las víctimas mortales son dos adolescentes de 16 y 17 años, dos de 18 y un padre de familia de 44 años de edad. Según la comunidad, ninguno pertenecía a los grupos armados del sector de Castilla, noroccidente de Medellín.